Ayer Chabeli logró encerrar a sus borregas para curarles los rabos recién cortados. Vamos a ver qué tal se le dan las labores de enfermería. Esta que tenía aquí pintada, bueno, las que tengo ahí pintadas de verde, son las que tengo que recurar. Porque son las que tienen la herida, entonces tengo que ver cómo está y asegurarme de que no la vuelta a cagar la mosca y, digamos, controlárselo un poco. En las borregas hay que ir despacito porque se tiran todas y son capaces de voltear aquí todo lo que entalle. Entonces tengo que ir con mucha delicadeza, como quien dice, y apañarla sigilosamente. Ven aquí, anda. Y esta. Vamos a ver, mira. Muchas veces tú, aunque se lo quede limpio, hay gusaninos chiquininos. Y claro, cuando le echas el spray, pues se le mueren, pero tienes que estar segura de que no va a ver. Entonces, como todavía lo tiene como muy fresco, le voy a echar esto, que lo que hace es que no le cague la mosca. Y ya, por ejemplo, mañana, ya tengo que estar por lo menos dos o tres días mirándoselo. Ya mañana le he hecho, que es el spray azul, mira. Esto se queda así, por eso se dice spray azul. Y lo que hace es que tiene antibióticos y le ayuda a cerrar la herida. El rabo lo tiene así porque hace más o menos un mes le cortamos los rabos. ¿Por qué se le corta los rabos a los animales? Porque se le evita más temas de infecciones. Entonces, una vez que está el rabo cortado, cuando la oveja, por ejemplo, se zurra, pues tiene menos probabilidades de que le crien la mosca. O sea, más bien por el tema de higiene. Pero, ¿qué pasa? Que, fíjate, que ya hace bastantes días que se le cortaron, pero como ha hecho tanta calor, a lo mejor no se le ha cerrado bien. Entonces, en cuanto tenga un poquito de sangre, le pica la mosca, ella se arrasca, se hace la herida más grande y al final, pues, si le puede, pues, cría gusanera ahora con la calor. Pero para eso estamos nosotros. Vamos a por la otra. Que la tengo aquí localizada y se está escondiendo, que se piensa que no la estoy viendo, pero la estoy viendo, además. Y ella a mí también. Viene, aquí viene, aquí borreguilla. Yo te la estoy cayendo, que pasa que nos besan, ¿eh? Pero ten cuidado. A mí me encanta, ¿eh? Ya te lo digo, yo que he dado una herida limpia, me encanta. O sea, entonces se le echa así. Y ahí. A ver, a ver, a ver. Quítate de ahí, hombre. Tú como tienes la oreja. Esta se habrá trabado donde sea. Mira, pues, así empieza la gusanera. Esta, como podéis ver, se habrá trabado la oreja y se ha quitado el cortar. Y así que empiezan. Se hacen una herida, se hacen una herida, le empieza a salir sangre, le caga la mosca y... Bichera segura. Entonces, prevención. No, parezco una pistolera con el bote de spray. Venga, vamos. Iro moviendo, que os vea. ¡A ver esos culos! Tú tienes que pensar que tú tienes una herida y dices, pues, esta herida se la voy a quedar yo limpia. Se la queda limpia, se la queda tratada y eso es una obra de arte. O se la quedas limpia. Venga esos culos para adelante, que os vea. ¡Vamos! Bueno, pues ya he terminado aquí. Ya he comprobado que esté todo bien. Y mañana me toca de recurarla. Le echo spray azul para que cicatrice la herida. Y ahí. Marchando por otro lado. ¡Gracias!